españa un ejemplo a seguir editorial los irreverentes los demócratas defensores de la legalidad y de las libertades en españa le han dado un ejemplo de entereza y civilidad al mundo algo que bien podrían imitar los opositores al régimen corrupto mafioso y extremo izquierdista colombiano para entender el caso es necesario hacer un breve resumen de la realidad política española el pasado 23 de julio se celebraron las elecciones generales las cuales fueron convocadas luego de que la izquierda fuera aplastantemente derrotada en las votaciones autonómicas y municipales del 28 de mayo el presidente de gobierno y socialcomunista pero sánchez disolvió las cortes y convocó las respectivas elecciones el bebé perdió ganando a pesar de haber obtenido el mayor número de escaños y de contar con el apoyo irrestricto de box no logró la mayoría necesaria para conformar gobierno el sentido común indica que deberían hacerse unas nuevas elecciones pero sánchez obstinadamente aperraba el poder está haciendo algo que no cabe en la cabeza de ninguna persona sensata negociando con el objetivo de la justicia española el delincuente separatista catalán carles piudemont quien cuenta con siete asientos en el congreso de los diputados los cuales son necesarios para que pero sánchez aliado con el comunismo con el terrorismo etapa y demás formaciones extremistas pueda renovar su gobierno el precio que el propio piudemont ha puesto es el de una amnistía medida que riñe con el espíritu constitucional español hasta no hace mucho el propio sánchez descartaba la aprobación y concisión de una amnistía el 21 de julio 48 horas antes de las elecciones dijo públicamente que jamás pactaría una medida de esa naturaleza con la estructura liderada por piudemont enemigo a muerte de la verdad sánchez estaba engañando a los electores que concurrieron a las urnas confiados en que el partido socialista obrero no favorecería la impunidad de un secesionista que se ha empleado a fondo en el propósito de destrozar la unidad territorial de españa un giro de los siete votos del partido de piudemont sánchez puso en marcha las negociaciones para pactar los detalles de una amnistía hecho que estimuló al pueblo español a volcarse las calles en dos manifestaciones multitudinarias que dejan muy claro que a sánchez no le será fácil cumplir su propósito corrupto la primera marcha tuvo lugar en madrid hace dos semanas y la segunda el pasado domingo en barcelona en el marco de una convocatoria de sociedad civil catalana organización que como su nombre lo indica está integrada por ciudadanos preocupados por el futuro de cataluña y que como es natural se oponen a las políticas extremistas y xenopoas de los separatistas son catalanes que defienden la integridad social y territorial de españa más de 300 mil personas se movilizaron en barcelona llegado desde distintas ciudades del país para expresar su más firme desacuerdo con la posible amnistía que sánchez le regalara al iracundo separatista que parabógicamente maneja el futuro de españa desde su escondite en waterloo bélgica cuando el pueblo habla a los gobernantes abusivos que han notificado que los colombianos que se dicen opositores al modelo socialcomunista liderado por el corrupto gustavo petro tomen atenta nota del proceder cívico coherente y patriótico los españoles que al margen de sus diferencias partidistas se han unido para evitar que llegue a buen puerto el pacto nauseabundo que se disponen a suscribir Pedro Sánchez y el delincuente Carlos Pudemont hay que tomarse en las calles hay que dejar claro que los opresores estilo petro tendrán que pasar sobre cientos de miles de personas para imponer su miserable voluntad